¿Cuál fue el último partido en Bilbao? Lo teníamos los jugadores y ese cambio creo que lo hemos dado todos y ahora parece que empiezan a salir las cosas, que llevamos muchas victorias consecutivas, luego el empate de San Mamés y lo importante es seguir con esa dinámica de ir sumando puntos para estar a final de temporada ahí arriba. No es un tema que tenga que valorar yo, tanto Adil como el club lo han decidido así y me imagino que si lo han decidido así es porque es el bien para ambas partes y ya está, no te puedo decir mucho más. Yo personalmente me ha tocado participar en estos últimos partidos jugando por la derecha y me he sentido cómodo, pero es un tema que tiene que valorar el míster y lo que hablas de si tienen que fichar a alguien, eso también forma parte del trabajo del director deportivo y yo creo que los tres que estamos tenemos condiciones para estar bien y para hacerlo bien, pero bueno, eso es un tema que como te digo yo no puedo decidir. Imagino que los compañeros también se habrán entrado esta mañana cuando ha salido publicado, pero bueno, tampoco se ha podido hablar mucho del tema, pero bueno, desde aquí yo creo que imagino que el club también me dará el pésame a toda su familia y bueno, que tengan mucho ánimo y mucha fuerza para superarlo. Sí que es verdad que Atlético de Madrid en este caso ha empezado muy bien, creo que no, no sé si recuerdo bien, pero no creo que no ha dejado escapar ningún punto, ¿no? Y entonces, bueno, y nosotros sin embargo sí que hemos pinchado y bueno, pues va a ser difícil recuperarlos, pero como te he dicho antes, ¿no? Creo que quedan muchísimos puntos por disputar y esperemos nosotros estar ahí en esa tercera plaza que te da acceso directo a Champions. ¡Gracias!